Miles de personas se preparan todo el año para en el mes de julio llegar a la Pampa del Tamarugal a saludar a la Virgen del Carmen. Bailes religiosos y cofradías de todo el norte de Chile, así como peregrinos y turistas del resto del país y del extranjero, convierten a la tirana en una de las más grandes fiestas religiosas del país. Un peregrinar lleno de sacrificios debido al extremo clima del desierto que va de un sofocante calor durante el día a un frío de varios grados bajo cero durante la noche. Esta sería la enésima vez. He venido varias veces a pie, es por la devoción que tengo a mi chinita y el pueblo me trae solo. Hace, bueno, de chico y hace 12 años que la hago, que hago la manda. ¿Y por qué este año decidiste hacerlo corriendo? Porque algo especial. Más de 50 años. ¿Más de 50 años? ¿La primera vez lo hizo por alguna manda y de ahí continuó? Sí, por mis padres. ¿Ya? Ellos me trajeron de Guaguita acá y yo he seguido la atracción de él. Y ahora estoy con mis nietos que también están siguiendo a lo mismo. Este año hubo un gran aumento en los visitantes que llegaron hasta el santuario, más de 200.000 personas según estimaciones. Por ello fue necesario reforzar la asistencia de primeros auxilios, servicios de salud o carabineros para mantener el orden y la seguridad del lugar. El decreto 708 del 2004 impide que ingrese alcohol porque el motivo de esta fiesta es un tema netamente religioso. Así es. Que bueno, hay controles en todos los accesos vehiculares al pueblo latiriano. Eso implica la labor que nosotros hemos realizado hasta la fecha de aproximadamente unos 3.000, 3.200 litros de alcohol que hemos decomisado. Esas son las primeras cosas recurrentes que hemos tenido. Obviamente también está el comercio ambulante, hemos tenido otras faltas también, detenidos por infracción a la ley de drogas. Otro servicio que no detuvo su trabajo fue el hospital de campaña que se ubicó en la escuela G99, donde se dispuso de unas 25 personas entre médicos y enfermeras. Esto empezó a funcionar el día martes. ¿Cuáles son los servicios que se ofrecen dentro de este hospital de campaña? Atención de urgencia, ambulancia, médicos las 24 horas del día y enfermeras las 24 horas del día. Un apoyo importante brindó, como siempre, la Cruz Roja. Acá en la postaca de la Cruz Roja, aquí en la Tirana, están haciendo una campaña de vacunación, entregando dos servicios, que es la vacuna anti-influencia y la neumocócica. La fiesta se inició con la entrada de los bailes el 10 de julio. Sin embargo, el momento más emotivo de la celebración se vivió en la víspera del 16 de julio. En la solemne eucaristía, oficiada por el obispo Marco Órdenes, contó con la presencia de autoridades invitadas. Con gran devoción, con gran tranquilidad. Ha sido una gran fiesta. Estamos muy contentos. Estamos con el corazón regocijado. Pidiendo también, porque ayer tuvimos un hecho lamentable, ¿no es cierto? Que es la muerte de Karim, funcionaria de la PDI, que sin duda ya está con el Señor en los cielos, con la Virgen María que la ha acogido. Y solo pedirle que le dé a su familia y en especial a sus dos hijos la fortaleza suficiente para entender este dolor que hoy día están sufriendo. Muy emocionado por ver esta verdadera fiesta de la religiosidad popular. Cantos, bailes, colores, edades distintas. Muy emocionante. Una misa cargada de simbolismo. Y que hace que un pueblo tan pequeño como la Tirana sea el centro de la religiosidad chilena durante este día y en este periodo del año. Realmente es la primera vez que vengo a la fiesta de la Tirana. Pero estoy profundamente emocionada y conmovida porque la manifestación que le hace el pueblo chileno de amor y de entrega a la Virgen del Carmen realmente emociona, muy profundamente. No solo eso, además del mensaje que dio el obispo, el llamado que hizo a mantener esta tradición con la pureza y con la sencillez que ha tenido a lo largo de la historia, la encontré muy importante. A la mañana siguiente, la Eucaristía de día de fiesta volvió a reunir a los miles de fieles de la Chinita en la explanada del santuario. Y allí, los integrantes de las cofradías religiosas continuaron bailando bajo el sol, igual como lo hicieron con el incremento frío de la noche. Es un amor muy grande que bailar a la Virgen, que nosotros somos los privilegios de sacar la exposición a ella, nosotros somos los servidores de ella, entonces es un privilegio muy grande dentro de este baile, junto con mis bailarines. Se baila con cariño, con devoción, con harto amor a la visión. El balance a poco de finalizar la fiesta es positivo, considerando el importante aumento de visitantes debido al fin de semana largo. Se desarrollaron en buena forma, pudimos solucionar un problema menos serio que había acá en el tema de la contaminación de la tierra. Bueno, la municipalidad pudo, con su maquinaria, mejorar estas condiciones. No fue lo óptimo, pero creo que fue mejor de lo que nosotros pronosticábamos. Y en cuanto a lo otro, el tema del agua, de la extracción de los residuos, se desarrolló con normalidad. Fe, emoción, alegría, devoción, son algunos de los sentimientos que más se expresan en la tirana. Año tras año, son miles los que aquí se reencuentran con la chinita, a quien confían sus anhelos y esperanzas con la promesa de volver a cantar y bailar en su honor. ¡Gracias!